¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una herramienta clave en el sector salud. Nos ayuda, gracias a ese gran análisis de datos que permite esta herramienta, hacer cuestiones clave para la salud de las personas, como por ejemplo, del descubrimiento de curas a enfermedades, futuras pandemias o desarrollos de nuevos medicamentos también en un tiempo récord. Esta cuestión del uso de la inteligencia artificial como herramienta en el campo de la salud también tiene, como hemos visto, sus ventajas, pero también sus riesgos éticos. Tenemos cuestiones importantes a tener en cuenta en el mismo nivel de la balanza cuando hablamos sobre esta tecnología, por ejemplo, el tema de los sesgos, evitar la discriminación que se puede causar por el manejo excesivo, el mal entrenamiento de estos algoritmos de inteligencia artificial u otras cuestiones, como por ejemplo, la explicabilidad de estos necesarios en estos algoritmos de inteligencia artificial cuando hablamos de toma de decisiones médicas u otras cuestiones importantes. También tenemos que tener muy en cuenta la legislación europea en inteligencia artificial. Otro elemento clave que cualquier persona que use o desarrolle sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo tendrá que tener en cuenta con el objetivo de tener una implantación positiva en toda nuestra sociedad.